El agua, el agua no es dolor El agua no es todo, el patrón El agua no es el agua No sé si es así El agua no es un agua No lloro Que no es un teneu Y con el agua no es un agua Sin aclarar Que mamá son te, ni que vi, ni coní tan cual se planejó Unimo quebe y híkakóa, o ni coní tan clapipitlán No iwi, o chipitlán, o ni coní tan clapipitlán Que mamá son te, ni que vi, ni coní tan cual se planejó Que mamá son te, ni que vi, ni coní tan cual se planejó Teo, te traía, a mí, mi strán cínico No iwi, o chipitlán, o ni coní tan clapipitlán Que mamá son te, ni que vi, ni coní tan cual se planejó Que mamá son te, ni que vi, ni coní tan cual se planejó Que mamá son te, ni que vi, ni coní tan cual se planejó